Carita de ángel Si te arrodillas puedes ser letal Aunque te haga sentir especial No eres la única Él sabe cómo hacer que yo vuelva a caer Que me crea que esta vez sí se va a portar bien Él sabe mentir y fingir que me ve Pero un chico malo no sabe querer No sabe querer Tiene el pelo moreno y ojos hacia el cielo Cuando te toca te hace temblar Viene del infierno más frío que el hielo Pero sus palabras te pueden quemar Aunque le pongas en un pedestal Si te arrodillas puedes ser letal Aunque te haga sentir especial No eres la única Él sabe cómo hacer que yo vuelva a caer Que me crea que esta vez sí se va a portar bien Él sabe mentir y fingir que me ve Pero un chico malo no sabe querer No sabe querer Conoce todos mis secretos Conoce todos mis secretos Me mira y confieso Quiere que me crea que como él no hay más Dice que juntos nos iremos Me dará lo que quiero Estar a su lado y que no haya nadie más Él sabe cómo hacer que yo vuelva a caer Que me crea que esta vez sí se va a portar bien Él sabe mentir y fingir que me ve Pero un chico malo no sabe querer No sabe querer